¡Hey! ¡Muy bien a tus amigos de SalaGemocracia! Como ves chicos, nos encontramos de regreso. Estamos en el Arsenal, chicos. Estamos aquí disimulando un poquito. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay no! ¡Vamos a correr! ¡Merto! ¡Muerte! ¡Muerto! ¡Ven, bien, bien, bien! Bueno chicos, estamos jugando aquí. Estamos en fiestas navideñas, así que estamos aprovechando. Recuerden chicos que ya estoy volviendo a subir contenido diariamente. Así que, les aconsejo por favor que si les interesa el contenido, lo que están viendo en el canal y todo eso. Que se suscriban al canal. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Se lo llevó el diablo? No sé qué se lo llevó. Vamos a intentar subir contenido nuevamente y en enero, chicos. En enero. ¿Te vas a morir o...? Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 perfecto. Bueno, pero vamos a ver si podemos adelantarnos un poco. Antes de que se aparezca algún suscriptor o algo así. Vamos para allá. Bien. En enero vamos a empezar a subir contenido. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! Bueno, pero no está mal. Porque si mis compañeros los llegaran a matar, me voy a llevar un par de asistencias. Y eso me va a subir un par de niveles, así que... Tenemos a un tipo en nivel bastante adelantado, pero... Muerto. Muerto. Ahí está muerto. Muerto, perfecto. Muerto, bien. Muérdese también, bien. Subimos aquí. Hay una razón... Hay una razón por la que estamos aquí. Bien, bien, bien. ¡Uh! Tenemos un compañero que anda por ahí a las millas. Vamos a intentar hacer lo que podamos, chicos. Porque la verdad es que estoy un poquito flojo. No lo voy a... No voy a mentir. El Yomo está un poquito fuera de forma con todos sus juegos. Pero me estoy poniendo el día. Madre mía, qué malo soy. Se acaba la partida y empecemos otra vez. Porque esto está... Ya ganado, ya no. ¡Lol! Pues el tipo juega bastante bien. No te creas. Quedamos cuarto lugar, que no está mal. Nos conectamos bastante tarde. Cuando empezamos la partida estaba en el nivel 8. Pero no pasa nada. Vamos a jugar un poquito. Vamos a darle duro a la próxima partida. Con suerte. Nos va un poquito mejor. Vamos a jugar... Este mapa no lo he jugado. Y vamos a jugar... No sé si Free For All de dos equipos. Yo siempre juego de dos equipos porque es el que más que me gusta. A todas y todo el mundo le gusta de dos equipos. Mira, estándar. Vamos a jugar. Y vamos a hacer los rojos en esta vez. Así que nada. Vamos a intentar ganar. No sé si podamos. No sé si lo vamos a lograr. Pero... Vamos a intentar, chicos. Recuerden, suscríbanse al canal. Sé que hay un montón de gente que está viendo los videos que no está suscrito al canal. Macacuen. Ese es el que está... Ese es el que estaba... El que ganó la partida anterior. Que está rotísimo. Por cierto. Que está rotísimo. Pero bueno. Ya hicimos un kill. Y me llevó una asistencia, parece. O algo por el estilo. Bien, bien. Mira el tipo donde estaba. ¿De dónde salió ese men? Pero bueno. No pasa nada. Estoy muy contento con el canal. Estamos subiendo un montón. Así que chicos, por favor. Recuerden suscribirse. No lo olviden. Que después... Se pierden las cosas. Qué malo soy. Dios mío. Pero qué malo. Aquel va por nivel 10. ¿En serio? ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Y mi equipo se va a poner las pilas? ¿O qué? Es que... Mira, aquellos allá arriba están... Con la campeadita. Loco, pero... Esto es probazo. Mira, loco. ¿Qué? Pero qué coño, loco. Tenemos a alguien campeando en la base, ¿eh? O algo así. Es que no me puedo explicar. ¿What? Pero loco, que no... Es que no llevamos ni un minuto de partida. Y no falla un tiro el tipo, por lo que veo. ¿Qué? ¿Qué? O sea... No, no, no. ¿Una racha de 15? Mira que la gente se está saliendo del servidor. Es que estoy... Es que yo no me he salido porque... Porque no sé. No sé por qué no me he salido porque... ¿Debería salirme? Si ya es que el tipo acabó la partida. ¿What the fuck? Esto les pasa a ustedes también, chicos. ¿Esto es normal para ustedes? Porque para... ¿What the fuck? Mira que ya está en nivel 32. La partida no lleva ni un minuto. Bueno, chicos. Eso se los dejo a ustedes que me digan. ¿Qué opinan? Si hacker, si no hacker, si pro player. A lo mejor es un pro player de Arsenal de esos... Mira, ya está en el cuchillo. Mira, si ya mismo no gana. Si por poco me cuchilla y se acaba esto. ¿What the fuck? Mira que ya ganó. Hola. Dios mío. Dios mío, pero ¿y ese tryhard? ¿What the fuck? Que no tengo palabras, loco. Que me acabo de quedar sin palabras. O sea, ¿qué es eso? Es la primera vez que... Ni el dragón, ni el dragón. Que alguien me diga cuánto tiempo se tardó el tipo en matarnos a todos. Ahora está en mi equipo. ¡Madre mía, míralo, míralo! ¡Madre mía! ¡Pero es que míralo! ¡Cámbiate! ¡Bien! ¡Bien! ¿Se va a morir? ¡Bien! ¡Por lo menos! ¿What? ¡Con la pizza! ¡Con la pizza! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El yomo, el yomo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Me volví loquísimo, loco! ¿What the fuck? ¡Lol! ¡Si eso no merece un like, yo me retiro del YouTube y le regalo el canal a Dragón! ¡Sé que tengo un compa al lado, pero... ¡Lol! ¡Esa es la cosa más loca que he hecho en este juego! ¡What the fuck! ¡Eso es como una racha de 10, creo! ¡Madre mía! ¡Aquí él no falla tampoco! ¡Mira que ya me alcanzó! ¡O sea! ¡No, no, mire! ¡Ya va en una racha de 5! ¡What the fuck! ¡A lo mejor es un hacker! ¡Yo no lo sé, chicos! ¡Si ustedes saben! ¡Si es un pro player! ¡O si es un... ¡Si es un pro player! ¡O qué es la que hay! ¡Me dejan saber! ¡Porque la verdad es que estoy... ¡De verdad quiero saber! ¡Porque madre mía! ¡Cómo reparte el men! ¡Recargamos! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Tal que por acá! ¡Está muerto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ese está a un toquecito! ¡Es que estamos a la par! ¡Estamos a la par! ¡Pero madre mía! ¡No me quiero enfrentar a él en contra! ¡Si me va a destrozar! ¡Es que me va a destrozar! ¡Asistencia! ¡Me llevo! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Aquí es que va a estar el problema! ¡En el franco! ¡Porque yo soy malísimo con los snipers! ¡Y más en este juego! ¡Mal! ¡Ahí le dice 50! ¡50! ¡Por favor! ¡Alguien los remate! ¡Alguien me los remata! ¡Por favor! ¡Alguien me los remata! ¡No! ¡No me contó! ¡Es que el tipo lo acaba! ¡Antes de que lo acabe! ¡El tipo! ¡Lol! ¡Por favor! ¡Alguien matenlos! ¡Por favor! ¡Mátenme a ese! ¡Si no me van a matar a más nadie! ¡Por favor! ¡Ahorita me hicieron un montón de asistencia! ¡Ahí está! ¡66! ¡66! ¡Bueno! ¡Un toquecito! ¡Y me llevo! ¡Perfecto! ¡Cambié de arma! ¡Vamos por el 25 ya! ¡Quizás podemos adelantar! Mi idea es dispararle a todos los que pueda por el simple hecho de que me van a dar asistencia ¡Punto! Con la asistencia se sube de nivel también Tengo la P-Skeeper ¡Bien! Tengo la P-90 ¡Ok! ¿Le hice 60 y pico? No, 22 de daño No me van a dar asistencia por eso Pero El tipo ya está en el cuchillo El tipo ya va a acabar la partida ¡Madre mía! ¡Pero este señor! ¿Ese señor quién es? ¿Es el que ganó? ¡Madre mía! ¡Pero está loquísimo! ¡Está loquísimo el tipo ese que queda tercero! Bueno, no está mal Por favor Alguien que me explique Quiero subir este video Quiero que alguien me diga Voy a buscar el tipo Por si acaso el nombre está El tipo es Lil No sé quién es Chicos Dejamos el video por aquí Espero que les haya gustado Estas fueron tres partidas Y rapitos, rapitos Volando chicos Como ya les dije No puedo hacer directos todavía Pero estoy intentando hacer Todo lo posible Por traer directos próximamente Vamos a intentar volver Al horario Todos los días Un video Y en enero Vamos a intentar Dos videos por día Un video de Phantom Forces Y otra cosa En el mismo día Vamos a ver cómo lo podemos hacer Así que ya veremos Muchas gracias a todos chicos Espero que les haya gustado Espero que les hayan pasado muy bien Y hasta el próximo video Adiós Adiós